Hola, soy Johanna Romero, asociada del Área Ambiental de Payet, Recau y Pérez Abogados. En esta oportunidad comentaremos acerca de los principales alcances del Reglamento de Gestión Ambiental del Sector Turismo, el cual es aplicable a las personas naturales o jurídicas que se propongan ejecutar o tengan en curso proyectos de inversión bajo la competencia del sector turismo, a las consultoras ambientales autorizadas para elaborar estudios ambientales y a las entidades públicas. Es importante resaltar que la aprobación de este reglamento marca un hito a ser el primer reglamento en materia ambiental que es aprobado para el sector turismo. Si bien el reglamento trae diversas novedades, existen cinco principales temas que vamos a ahondar en esta oportunidad. El reglamento establece la clasificación anticipada de proyectos, la cual señala qué estudio ambiental corresponde elaborar para el tipo de proyecto a realizar. En caso del proyecto que se pretende ejecutar no se encuentre en el listado aprobado, el titular deberá presentar una solicitud de propuesta de clasificación de su proyecto. Los proyectos de inversión que no requieran presentar estudios ambientales y que no generen impactos ambientales negativos de carácter significativo deberán presentar una ficha técnica ambiental o cumplir con los protocolos técnicos ambientales que serán aprobados por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. El reglamento ha permitido la posibilidad de adecuación para los titulares con actividades en curso que no cuenten con instrumentos de gestión ambiental. Para ello, como primer paso, los titulares deberán comunicar al Mincetur y al gobierno regional de su jurisdicción en el plazo de 120 días hábiles, es decir, hasta el 24 de noviembre del 2023, que vienen llevando a cabo actividades turísticas sin estudio ambiental y deberán detallar los componentes construidos, las actividades desarrolladas o las modificaciones realizadas sin aprobación. Luego de ello, se prevé un plazo de tres años desde la entrada en vigencia del reglamento, es decir, hasta el 1 de junio del 2026 para la elaboración y presentación de un pleno de adecuación ambiental en turismo o de un programa de adecuación y manejo ambiental. Se establece que los titulares han cumplido cinco años de iniciada de la ejecución de su proyecto y los que en 180 días calendario los fueran a cumplir sin haber actualizado su estudio ambiental, tienen plazos del 1 de junio del 2024 para presentar la comunicación de nueva actualización o solicitar la actualización de su estudio ambiental, según corresponda. Finalmente, se establece que los titulares deberán presentar al Minicetur y al gobierno regional de su jurisdicción un informe anual de cumplimiento ambiental de sus obligaciones y compromisos ambientales del año anterior a la fecha de reporte, dentro del primer trimestre de cada año. ¿En caso exista alguna duda o consulta sobre reglamento u otros temas ambientales? Pueden escribir a mi correo jrl.prcp.com.pe Asimismo, los invitamos a seguirnos en nuestras plataformas digitales de LinkedIn y Facebook y a visitar nuestro blog en www.prcp.com.pe en donde podrán encontrar las últimas novedades legales y mucho más. Gracias. 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 Gracias.